Hablamos ahora con Miguel Villalobo, recientemente hemos hecho la entrevista a José Luis y a Don Ángel y ahora bueno, estamos viendo aquí un pedazo de artículo en la Tribuna para Andalucía que ahí lo pone, la gran fritura de Miraflores, que además lleva años, años, años y yo creo que esto es ya un sitio conocido mundialmente, ¿no Miguel? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, nosotros llevamos aquí la frituría Miraflores desde el año 94 pero antes teníamos otra y la venía de Artrapicho y ya teníamos la clientela desde entonces y ahora pues seguimos igual y gracias a Dios tenemos una clientela de oro muy buena, muy buena, muy fiel a nosotros, nosotros tratamos de que os respondáis no engañar a nadie y hacer las cosas debidamente bien. ¿A qué os ha debido el éxito que habéis tenido año tras año superando pues como todo el mundo época de crisis, época buena, mala, pero el éxito ¿a qué se ha debido? ¿Qué es la clave de vuestro éxito? Pues la verdad le puedo decir que yo creo que en la constancia hacemos las cosas lo mejor que podemos dentro de lo que está, cómo está la cosa hoy en día y no engañar a nadie, dar buen producto, calidad, buen precio y yo creo que eso es lo más básico de nosotros. Y también tenés un buen equipo ¿no? porque realmente tenés un equipo maravilloso. Bueno el equipo no lo puedo decir porque tengo un equipo detrás y dos socios Menciónalo si quiere que todo el mundo los conoce. Los dos socios son José Antonio Dueña y Diego Mesa Espinoza que eso es, en la cocina es un fuera de serie. La verdad que vosotros trabajáis todo el año, no solamente en verano que se llena esta terraza tan bonita y José Luis te quería también decir algo vamos a pasar un momentito amigo, te conoce tanto José Luis y estamos aquí como en familia ¿verdad José Luis? Yo te paso el micro para que tú también... Sí, no, que Miguel en los tiempos brillantes de Incosol un gran profesional de que de allí en la cocina él ha servido a las grandes personalidades del mundo que han pasado por Incosol lo mismo que José Antonio Dueña que es su socio que también han trabajado ahí y han demostrado y esa es la esencia del éxito porque hay profesionalidad ellos saben cómo hay que tratar al cliente ellos saben darle al cliente lo que le gusta tener un buen producto la cocina de Diego es muy buena y de su otro socio y esa es la clave del éxito así que Miguel, Miguel en Incosol y Pepe por favor ¿Se levanta antes? Sí, ellos en Incosol en Incosol han sido grandes maestros él 12 años ha estado en Incosol 12 años ha estado en Incosol así que los tiempos buenos de aquí ¿No sabe que se lo quería llevar? Reineros de Mónaco se lo quería llevar al palacio de mayordomo lo que pasa es que el padre no lo dejaba porque decía que Mónaco estaba muy lejos de España y no lo dejó porque tenía 17 años pero una satisfacción ¿no? que personalidades como él que te ofrezcan trabajar en Mónaco imagino una satisfacción también aunque no te fuese, te quedaste aquí Sí, la verdad que sí hubiera sido una oportunidad buena para haber triunfado ahí en Mónaco pero no, no, no pudo ser ¿Tú contentos de estar aquí? Sí, la verdad que sí la verdad que llevamos aquí ya con la Friduría Miraflade lleva 21 años y va todo muy bien y encantado de estar aquí Bueno, ahora dime José Luis No, es que Incosol y Los Monteros en la época de Coca de Ignacio Coca y el Marqués de Castro eso marcó un hito porque era toda la gente importante del mundo venía a Incosol y entonces a ellos claro, a ellos han conocido y han servido a la mesa a personalidades yo lo he vivido y en primera persona lo conozco A Salvador Dalí Salvador Dalí pues unos 15 días más o menos estuvo allí en Incosol y la verdad que que muy bien y el reunido de Mónaco bueno y cantidad de personalidades que había Cristina Onassis también estuvo el la bueno la nieta de Hemingway que no la modelo es muy famosa o sea que había mucha gente que ahora mismo no no yo le doy Muy bien pues muchas gracias Bueno, vamos a preguntarle a Miguel porque le han traído aquí una cigala de un tamaño espectacular a ver cómo la va a preparar Miguel ¿Ya tienes pensado cómo va a preparar esta cigala? Pues vamos a preparar una a la plancha y la más pequeñita cocida para que los señores la degusten y una cigala que no ha traído el señor de Granada vamos impresionante que yo creo que ella la ha bebido De Granada al tomate Bueno, de Granada al tomate pero el señor es de Granada Claro que sí Bueno, pues de verdad que ha sido un placer poder hablar con vosotros que mira que hace años que nos conocemos y que pocas entrevistas he hecho, ¿eh? pero bueno ya todo llega a su momento y ha sido un momento fantástico de compartir con grandes amigos gracias a los dos gracias 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 bueno